Bueno, aquí me encuentro con Ramón Araujo, gran conocido por todos ustedes en la Isla de La Palma. Muy buenas noches. Buenas noches, Dani. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí año tras año en las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús de Tenagua. No falláis nunca y eso porque a la gente les gusta bastante. Sí, a nosotros nos encanta venir aquí, es un público muy bueno. No recuerdo ya el tiempo que empezamos porque si no hemos tocado los 24 años, a lo mejor hemos fallado uno, pero hemos venido casi siempre. Claro, porque claro, a pesar de que estáis en marcha de 1994, exactamente no recuerdas cuando has empezado aquí. Exactamente, porque para mí es como si fuera todos los años. Es una cita obligatoria realmente, porque después hay algunos sitios de La Palma que a veces te saltas algún año. Fue Caliente, Barlovento, qué sé yo, la fiesta del borracho, las toscas, la montaña labreña, mejor dicho. Es decir, siempre tocamos, pero esta es fija y es una plaza que nos gusta mucho. El público está muy concentrado, muy receptivo. Claro. Público muy inteligente. Bueno, últimamente sueltas monólogos en vuestras actuaciones. ¿Esto cuándo lo empezaste a incluir más o menos? Siempre, no, yo desde el principio. Lo que pasa es que los monólogos tienen que ser pequeños para no romper el ritmo del concierto, ¿no? Que es musical, hay un ritmo. Entonces, para no romper, los monólogos tienen que ser cortos, ¿sabes? Ajá. ¿Y cuál es? ¿Y qué hacéis en los escenarios para vuestro grito de guerra? ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿cuál es vuestro grito de guerra en un escenario? ¿Cuál es vuestra frase mítica que la gente siempre está apoyándoles? La frase es, diversión garantizada. Si no queda contento, devuélvanos la risa. ¿Es verdad? Sí. Sí, sí, esa es la frase que siempre decimos. Bueno, pues Ramón Araujo, gracias por estar aquí un año más. Muchas gracias a ti, Daniel. Muchas gracias por tu devoción y por tu amistad de hace mucho tiempo. Gracias. Gracias, Luis.